Esto es una crimpadora hidráulica Contiene accesorios de repuesto y con esto que estáis viendo crimparemos los cables de forma segura Contiene prensas para cables desde 4 milímetros Hasta para crimpar cables de 70 milímetros con terminales tubulares La crimpadora se ve bastante fuerte, pesada Tiene esta ruedecita que se da para la apertura de la prensa Según haces este gesto irá cerrando la prensa Como veis ahí se va cerrando hasta llegar a prensar todo el terminal Damos a la ruedecita y quitará la presión Esto es una prensa para una sección de cable de 25 Como veis lo ponemos aquí La otra va arriba Y con esto estaría ya preparado para un cable de 25 milímetros Y un terminal tubular Haremos este gesto Y como veis se va cerrando hasta que el terminal quede bien prensado Daremos a rueda y quitaremos la presión Este terminal tubular es de 25,6 Primero calcularemos la distancia para cortar el cable de 25 milímetros Hago un corte para marcar Con las tijeras cortaré una pequeña capa del cable Para hacer una apertura Y poco a poco iré recortando todo el plástico del cable Pelándolo de tal forma que haga este gesto Moviéndolo para poder salvar lo máximo posible Y no dañar el cable Una vez que la apertura esté hecha Y se vea todo el cable por dentro Cogeré el cúter Le hago este corte De tal forma Que esta parte se quite fácilmente Prensaré un poco el cable De tal forma Que el terminal pueda entrar Haciendo este giro consigo que entre más fácil Y estos cuatro pelos que han quedado aquí Los voy a cortar con las tijeras Este agujero que veis aquí Es para la salida del aire cuando metemos el cable De esta forma El cable entrará bien Y una vez llegados a este punto Cogemos la crimpadora La colocamos en su lugar Cogemos buena postura Se hace difícil Ponemos en su sitio la ruleta De esta forma estamos activando la presión hidráulica Al principio es lo que más cuesta Pero una vez que coge bien el terminal Lo coges con dos manos Compruebas la presión Que está bien puesto el cable con el terminal Y empiezas a apretar fuerte Habrá un momento donde no puedas con las manos Y la mejor solución es contra el suelo O contra algo que puedas seguir haciendo presión De esta forma obtendremos el prensado óptimo Una vez que ya no dé más de sí La crimpadora Como veis ya no se puede más Daremos a la ruleta Y el cable quedaría totalmente prensado De esta forma Y como veis Está perfectamente prensado Tiene bastante buena pinta Y lo más importante Muy seguro Y una vez de haber verificado Que todo está bien prensado En esta zona de aquí Pondremos una funda Termorretráctil O cinteslante Yo suelo poner primero cinta aislante Y posterior la funda No haría falta Pero yo lo hago de esta manera He decidido invertir en esta herramienta Porque hace poco tuve un susto En mi instalación eléctrica Donde me hizo replantearme Que la próxima vez que haría una instalación La haría bien Y la haría con la herramienta adecuada para ello Por eso en el siguiente vídeo Os contaré Qué es lo que pasó Y cómo voy a hacer la instalación eléctrica Esta vez Donde veréis mis errores Y cómo lo he ido solucionando Bueno ya tenemos esto Que ya está bien puesto Como veis Hago con doble Primero cinteslante Y luego El termorretráctil este Y hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado Dale un me gusta Suscríbete Para los futuros vídeos Activa la campanita Para que te avise Cuando lo subo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!